Pues así trabajan y así funcionan en la calle. Queremos saber cómo le puede afectar esto a los consumidores. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, Consumidores en Acción. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Durante las fiestas, durante Navidades, ¿aumentan los robos? Bueno, evidentemente. Esto es algo que ha ocurrido siempre en el gran comercio y en el mediano comercio. Incluso en los precios ya repercuten las pérdidas que sufren como consecuencia de hurtos. Hay que asumir, sin en absoluto avalar esta fórmula, hay que asumir que el paro, la precariedad laboral, la carestía de multitud de servicios y de productos lleva a determinadas personas a comprar en un mercado negro, podríamos decir, productos poniendo incluso en riesgo su salud. Porque es cierto que determinados artículos de alimentación que se estén comprando a gente que los ha robado pueden haber tenido eliminadas etiquetas advirtiendo, por ejemplo, de fecha de caducidad en las cuales podrían haberse estado comercializando pasados de fecha, puede haberse roto la cadena del frío de determinados productos, etc. A parte de que evidentemente no está bien comprar productos robados. Hablamos de hurtos. ¿Cuáles son los productos más habituales que se suelen sustraer? Bueno, en esta fecha es lógico que quien se dedica a esto de forma semiprofesional esté comprando productos típicos de las fechas navideñas, los que son más fáciles de robar. Hay que recordar que las grandes y medianas superficies comerciales tienen protocolos de etiquetado de sus productos para que salte una alarma en el momento que alguien lo roba, con lo cual muchas veces son los productos más baratos los que no tendrían esa alarma o los que tienen menor margen de beneficio, porque no les merece la pena el coste de colocarle esas etiquetas, esas chapitas. Por tanto, se puede estar vendiendo de todo. Y como digo, ha ocurrido siempre en épocas de hiperconsumo como este. Puede aumentar el nivel de hurtos, ventas, y evidentemente también en épocas de mayores índices de paro y de pobreza también aumenta, igual que ha podido ocurrir en determinados mercadillos donde algunos se cuelan y de manera ilegal igualmente venden también material robado. Rubén, enseguida sabremos a qué se arriesga el consumidor, pero antes, van a ver, una vendedora almacena latas robadas en su casa, las almacena para venderlas luego en la calle. Bien, nuestro equipo de investigación revela, como vamos a comprobar enseguida, que no solo roban en supermercados, también en camiones de mercancías. Parece un mercadillo al aire libre. A ti te interesa de todo, ¿no? Sí, pero más ahora por Navidad, sabes, mariscos, estas cosas. Sí, mucho gusto. ¿Eh? Yo te consigo. Ofrece conseguirle los productos por encargo, y todo esto a las puertas de un mercado. A ver, que se venda marisco, que se venda carne, que se venda embutido, nos afecta a todos, porque estamos en un mercado y que pagamos los impuestos. Pero eso puede perjudicar a un cliente, porque no saben ni condiciones, están los venidos. Intentamos saber de dónde sale lo que ofrecen. No, a mí me lo traen chico. Pero le robas de tienda. No, no, de camión. De camión. Y tienes estas cosas. Esto. Parece que también hay robos a mayor escala. Tú me puedes conseguir más cantidades. Sí. Intentan llevar encima la menor cantidad posible por si les para la policía. Que llevan escondido en bolsillos, pero se compromete a ir a por más. Tiene que darme cien latas, ¿por qué te las traigo? Cien latas. Sí. Si tú quieres ahora, yo voy a darse que traigo, que tengo muchas. Aprovechamos para abordarla. Buenos días. ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Están teniendo mercancía? No, 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 no. ¿Qué es lo que lleva ahí? ¿A ti qué te importa? Insistimos, pero nos rehúye. ¿Están intentando vender productos? Simplemente dígame si sí o si no. Me he hecho el de lo empleo y lo vengo, ¿vale? Lo empleo y lo vengo. Me va a lo comprar un producto. ¿Y por cuánto se vende? Pero los vecinos conocen la actividad. Hombre, claro, pues te la venden. Claro. Y luego te la venden. Sustraída. Es sustraída. Es sustraída de los centros comerciales. La misma calle y luego enfrente lo venden. ¿Y usted ha comprado alguna vez? Pues sí. Claro que he comprado. ¿No le da miedo que el producto esté en mal estado? Al final no sabe lo que están haciendo con él. No se sabe si se ha preguntado. No, hombre, no. Si se lo compra, no se lo cogen al día. Un día para otro. Es una competencia desleal y eso a los comerciantes les afecta. Yo he llegado a vender hasta carne. En una carretilla de fruta, hasta carne visto vender ahí. Claro que ha venido. Claro que ha venido. Es lo mismo. Demasiado. A plena luz del día, con total descaro, en las plazas de las grandes ciudades, muchas personas venden impunemente la mercancía que acaban de robar y otros la compran. Y la pregunta para el experto, María, para Rubén Sánchez, de Consumidores en Acción. ¿A qué se arriesga el ciudadano, el consumidor, a la hora de comprar este tipo de productos, Rubén? Bueno, de entrada, como comentábamos antes, hay determinados casos en los que puede haber riesgo para la seguridad, pero también es cierto, y lo comentaba algún ciudadano ahí, que la mayoría de los casos es algo que se roba sobre la marcha, que no es algo que tenga una inminente fecha de caducidad, que no hay riesgo para la salud, pero estamos hablando de un problema ético. Estamos colaborando con un robo, estamos colaborando con un delito y en determinados casos, como también veíamos en el reportaje, con robos que sufren pequeños comerciantes, familias trabajadoras a las que se les están poniendo en riesgo sus ingresos, sus salarios también, en el caso de robos a transportistas. Hay situaciones en las que cualquier persona, y yo creo que la inmensa mayoría de la gente, cuando ve este tipo de prácticas, huye de comprar material robado, si sabe, si tiene claro, como en la mayoría también de casos se ve, que efectivamente han sido robadas en pequeñas, medianas o grandes superficies comerciales. Rubén, gracias. No solamente es un problema para la salud del consumidor, sino que el consumidor participa de un delito, no solamente es un delito vender algo fraudulentamente, sino recepcionarlo, ese es el delito.